www.achiras.net.es, el portal de Girón. Para mí siempre será un honor darles la bienvenida a este acto cívico que venimos realizando desde la municipalidad. Pues es importante recordar las fechas cívicas y recordar las festividades que tenemos en nuestro cantón. Hemos pasado una de las fiestas de independencia de nuestra capital Azuaya, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. 3 de noviembre de 1820, los patriotas cuencanos recibieron la noticia de que Coahuilaquil alcanzó la independencia el 9 de octubre de 1820. Este hecho les impulsó a preparar un plan para reunir un cabildo abierto y jurar en él la independencia de Cuenca. Cuenca alcanzó la independencia el 3 de noviembre de 1820. Cada 7 de noviembre celebramos el Día del Artesano Emprendedor Ecuatoriano. Motivo por el cual es merecido reconocer el trabajo digno que realizamos con creatividad, ingenio, responsabilidad y cariño. Características que hacen que los trabajos realizados tengan un valor agregado, de manera que sean apreciados como obras de arte que jamás se igualarán con la máquina más perfecta que el mismo hombre haya creado para diseñar y elaborar con amor. Cada 25 de noviembre tenemos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Activistas políticas de origen dominicano, asesinadas en 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En América Latina este día es celebrado desde 1981. La violencia contra la mujer es un problema estructural, con el objeto de mantener o incrementar la subordinación al género masculino. Se origina por la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, en diferentes ámbitos, y en la discriminación persistente hacia la mujer. Mujeres jironenses, me queda entonces decirles, la violencia no es natural, el amor no grita, el amor no insulta, el amor no menosprecia, el amor no golpea. Tú puedes salir adelante, no te calles, no estás sola, aprende a denunciar. El 26 de noviembre de 1948, día del himno nacional. Nuestro himno es un pedazo de alma de todos y cada uno de los ecuatorianos. Es historia comprimida, es un juramento cósmico, es también esa presencia ejemplar de los que ahora somos sus hijos. Constituido un estado, el magnífico florecimiento de ideas y sentimientos que viven y se agitan con el espíritu de un pueblo, se consolidan y concretas en las estrofas del himno nacional. Y en ese himno está cristalizada el mejor de los sentimientos de libertad, de romper esas cadenas que permitan tener un Ecuador honrado, sano, próspero, digno y equitativo.